Vamos a reaccionar a las referencias, a las caricaturas, acá en el show de Cuphead, estamos por acá guachos, pumba pumba pumba, y vamos a ver con Dynas, este videito lo quería ver hace rato, así que vamos a verlo en 3, 2, 1, pumba, a ver, a ver, a ver, supuestamente acá van a aparecer bastante cositas, mira, bueno, ah no, esto es la referencia a los videojuegos, tenemos acá, bueno, a King Dice, es obvio, es obvio, tenemos acá a Cuphead, ah, la referencia de lo que viene siendo la animación y el ataque, ahí tenemos a Cebullín, a la otra que es una papa creo, no, no sé cómo la cosina, pero bueno, es una papa creo, algo es, ahora viene la zanahoria, es que me encanta la referencia, bacho, obviamente está basado en el videojuego, pero me encanta, loco, me encanta, quiero ver cada personaje, ahí está la zanahoria, bacho, la zanahoria está bastante, es igual, los ojos, eso no había prestado atención, ahí está Cerdoño, en latino, ¿cómo sería en inglés? No me acuerdo, pero bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos a las ranas, boxeadoras, nah, piolita, bacho, piolita, tenemos todo, tenemos a las luciérneas, es que está muy bueno eso, ah, esto me encantó, el capítulo este me encantó, el que rima, literalmente, me encantó, me encantó, me encantó, y esta parte, bueno, está basada en este nivelcito, bueno, el ojo ese, nah, este, a ver, este capítulo no me gustó mucho, siento que fue el más aburrido este capítulo, pero, al menos apareció acá el dragón, con que apareciera el dragón, la verdad que me gustó bastante, lástima que apareció un segundo, apareció un segundo, pero, no sé, este dragón siempre me causó como esa nostalgia, guacho, no, muy piolita, muy piolita, muy bien dice ese dragón, Cerdoño, se dice así en latino, what the fuck, bueno, acá tenemos la creación del pirata, ah, calamaría, y tenemos, bueno, el dragón también, perfecto, 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 tenemos a estos dos personajes que no aparecieron, y esto también me encantó demasiado, qué bueno, guacho, qué bueno el policía ese, el policía ese es muy bueno, bueno, es que está, está todo bien calculado, tenemos el fantasmita por ahí, no le había prestado atención, mirá, 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 ah, mirá, tenemos al ratón y al coso, no, no les había prestado atención, pero bueno, están ahí, qué ondaínas, el trencito, bueno, el trencito no sé si es tanta referencia, acá, mirá, esto sí lo había visto, la bola 8, hermano, la bola 8, hermanito, nah, piolita, 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 muy bien, 10, otra vez a King Dice, bueno, ya lo conocemos, no, no es la gran cosa compararlo con el videojuego, pero bueno, por ahí está, la verdad que muy bien, 10, tenemos acá lo que viene siendo la sala del diablo, ah, acá van a mostrar las referencias, la araña, tenemos la referencia del medio, el medio es muy turbia, y bueno, tenemos la referencia a la serpiente esta, que es todo el diablo que se va transformando, ¿no? No, tremendo, hermano, tremendo, guacho, tremendo, tremendo, acá tenemos a Secuaz, no sé cómo se llama en inglés, pero bueno, ahí lo tenemos a Secuaz, perfecto, otra vez la víbora, el diablo que se transforma en la víbora, tenemos a Miss Chalice, guacho, que tampoco tenemos tantas referencias del videojuego, porque recién salió, y esto sí que me llamó la atención, ¿eh? Igual, igual como estaba en el mausoleo, y perfecto, terminó el videíto, muy bien, 10, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver esto, las referencias a las caricaturas, ojo al piojo, que este está más interesante, ¿eh? Uf, no me sale la voz, miren esto, a ver, a ver, a ver, ahora veo que no es tan interesante, pero bueno, quiero reaccionarlo, si es bueno, piolita, si no es bueno, a ver, Looney Tunes, One Froggy, el sapito. What the fuck? ¿Qué tenía que ver eso? No lo sé, pero bueno, a ver, a ver, a ver. Uh, esta parte de la animación era muy buena, ¿eh? Esta parte de la animación era muy, muy buena. ¿Ojo? ¿Qué carajo? ¿Guacho está basado? Está súper basado, hermano, está súper basado. Nah, Capge se copió, qué, 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 qué decepción. No, guacho, está en eso, se copió, no, no me la conté, hermanito. Nah, mentira, está bueno, está bueno, tiene referencias, tiene referencias. Nah, muy bien, 10. ¿Y esto? Uh, esta parte, esta parte está muy piolita también, ¿eh? Esta parte se cagó, toda esta, este, me encantó, guacho, este capítulo me encantó, ¿eh? A ver, Walt Disney, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, supuestamente está basado en esto. Que yo sepa, Mockman no estaba sobre un caballo, arre. A ver, ojo, ah, no, bueno, sigue siendo, sigue siendo el show de Capge. Muy bien, 10. Eh, eso está en la miniatura. Perfecto. Walt Disney. Oh, ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo porque se parecen todas. Ah, los árboles son iguales. What the fuck, alta referencia. Ey, guacho. El susto más dramático, loco. Nah, alto susto. What the fuck. Qué carajos. Guacho, no, re turbio. Las animaciones viejas son muy turbias, literalmente. Siento que es, era una época muy oscura. Pero muy real, muy cruda. No, no sé qué estoy pensando, pero bueno. A ver, a ver, acá tenemos otra referencia más. Capge no deja de copiarse, ¿eh? Nah, no es copiarse, es inspirarse. Aunque es muy parecido, muy parecido, pero tiene sus cosas. Tiene sus cositas buenas, ¿eh? Nah, muy bien, 10. Dumbo, Dumbo. Ah, mirá, lo mismo, lo mismo. Altas referencias, guacho. Altas referencias, literalmente. Me encanta. Uh, esta escena me encantó. Esta escena me encantó. No sé por qué, pero me trajo una nostalgia. Nah, buenísima, bro. Buenísima. Nah, estaba muy buena esta parte, estaba muy buena. La verdad que fue un capítulo muy bueno. Ojo, que se copió de nuevo. Tenía la misma música, ¿te imaginás? Bueno, no, no es la misma música, pero está... What the fuck? Nah, esto estaba medio... Me da miedito igual, ¿eh? Las caras esas. Guacho, para, 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 para. ¿Ves esto a las 3 de la mañana? ¿Ah, sí? Mirá, no tienen expresión, no tienen nada. No, literalmente, muy, muy... ¿Qué carajo? What the fuck? No sé. Muy, muy... Me da miedito. A ver en qué está basado esto. Vamos a ver en qué está basado esto. Nah, muy buena esa parte, ¿eh? Muy buena. Qué actorazo el de vos, ¿eh? Ya tenemos al... ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Está medio duro el chabonete igual, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Tienen los mismos pasos casi, ¿eh? A ver, a ver, a ver. La parte donde pinta toda la cerca. Muy buena esa parte, ¿eh? Muy buena esa parte, ¿eh? Que hay muchas cosas muy buenas en la serie. No es todo... charlas, sino que hay partes donde te dejas llevar la animación y el soundtrack y todo. Tenemos acá a Mickey, guacho. Alto copyright me va a meter al Disney, ¿eh? Alto copyright, ¿eh? ¿Qué carajo? What the fuck? Terminó ahí nomás. Terminó ahí nomás, pero bueno, tampoco fue la gran cosa ese último. Esa última referencia creo que no iba, ¿eh? La primera y la última creo que no iban. Tanto que digamos. Creo que es esto, literalmente. Ya está, los dejo con esto, loco. Los dejo con esto. A las 3 de la mañana vean esta serie que está muy buena. Está muy buena para dormir tranquilos y felices.